Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. Hoy nos encontramos en el colegio Benito Ramos, en el corregimiento de la Loma, jurisdicción del municipio del Paso, donde la ministra de las TIC, Karen Abudiden, y el gobernador Luis Alberto Monsalvo, junto a los alcaldes de esta zona, harán un análisis de lo que ha sido el proceso de conectividad rural que se adelanta en el país. La ministra no solamente estará aquí en jurisdicción del municipio del Paso, sino que también estará en otras partes del departamento, estará en el colegio Bellhorizonte, en Vallidupar, hablando sobre todas las ventajas que tiene este proceso de conectividad rural. El servicio de urgencia del Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín, en Vallidupar, estaría listo a finales del primer trimestre del presente año. Así, lo dio a conocer el gerente Olmer Jiménez Vita. Hemos avanzado mucho, teniendo en cuenta que cuando nosotros ingresamos aquí en abril, no iba el avance en más del 10%. Tenemos las evidencias fotográficas y videos donde todo esto estaba totalmente en cero. Hoy podemos mostrar que vamos en un avance de más del 70%. De acuerdo a las recomendaciones médicas, una persona que recientemente superó el COVID-19 tendrá que seguir con el autocuidado y deberá permanecer en casa aislado por lo menos 15 días más. No tener de pronto alguna actividad que vaya a comprometer a otras personas de las cuales él hace parte de su trabajo, como el caso de pronto de un artista que tenga que presentarse, pues igual tiene que usar su tapabocas. No debe estar sin tapabocas para hacer su actividad. Un temblor de 2.1 grados con epicentro en Pueblo Bello reportó el Sistema Geológico Colombiano. El movimiento telúrico se registró hacia las 4.47 de la madrugada de hoy con una profundidad superficial menor de 30 kilómetros. Aún así, el temblor se sintió en municipios cercanos como Valledupar y San Diego. Como Henry Astudillo Leal, de nacionalidad venezolana, fue identificado el habitante de calle hallado sin vida este sábado al interior del lote conocido como Antiguo Idema, ubicado entre el pabellón de pescado y el llamado Parque de los Varados en la capital del Cesar. El abogado cesarense Silvano Gómez Strauss fue designado como procurador delegado para la sala disciplinaria. El cesarense es hermano de la concejal de Valledupar, Telma Gómez. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Amigas y amigos de CNC Noticias Valledupar, nos encontramos en el Colegio Benito Ramos de la jurisdicción de La Loma, municipio del Paso Cesar, donde la ministra de la actriz Karen Abudinega, en compañía del gobernador del departamento de Cesar Luis Alberto Monsalvo y el alcalde del Paso, Andri Aragón, se encuentra socializando las ventajas del proyecto de desarrollo rural tecnológico más importante del país, el cual beneficiará por 10 años hasta el 2031 a 487 instituciones educativas del departamento del Cesar, que a partir de este momento recibirán mayores posibilidades de desarrollo y conectividad. Para nosotros el departamento del Cesar es muy importante y queremos decirles acciones claras y concretas que estamos haciendo aquí. Queremos conectar este departamento en un 70% de conectividad y para eso tenemos cuatro acciones importantes que hoy estamos ejecutando. Vamos a conectar 480 colegios en todo el departamento del Cesar. Como se pudieron dar cuenta, cada municipio va a tener un número de colegios conectados, pero a la vez estamos entregando computadores y son más de 4.000 computadores los que vamos a entregar en este 2021 para que nuestros niños tengan tecnología, porque nada nos sirve conectar si no podemos unir esa conexión con sentido. Adicionalmente a eso, nosotros estamos poniendo antenas en los diferentes departamentos y en el departamento del Cesar tenemos más de 40 antenas que vamos a instalar. Hemos conectado muchos hogares, son 8.000 hogares los que ya hemos conectado y vamos a llegar a 13.000 hogares de estrato 1 y 2. En ese momento, cuando tengamos toda la conexión y todo el apoyo que hoy los operadores nos están dando, vamos a poder lograr que ese 70% de conectividad, sobre todo en la zona rural, sea posible. Entonces seguimos trabajando de la mano, tenemos nuestros programas de programadores que queremos que más jóvenes se inscriban, tenemos nuestro programa de vende digital donde necesitamos que los emprendedores tengan su propia plataforma para que puedan vender sus productos. Seguimos formando a los profesores, a nuestros niños y ese trabajo se hace obviamente de la mano de los alcaldes y gobernadores de este país. De igual manera, la ministra socializó las ventajas del plan de desarrollo tecnológico, además de establecer una mesa de trabajo con el gobernador del departamento del Cesar Luis Alberto Monsalvo para revisar los acuerdos y todos los proyectos que adelantan en materia de conectividad. Hoy son 480 nuevos computadores que estamos entregando en 5 municipios, desde Bosconia, Copey, El Paso, Astrea y Chimichagua. Y bueno, la idea es que con este tipo de proyectos podamos seguir garantizando la conectividad, que es otro de los temas muy importantes en el que el ministerio viene adelantando importantes inversiones. Y bueno, de esta forma queremos darle a la educación un impulso importante para que la calidad educativa pueda mejorar, que es parte de las prioridades de este gobierno. Yo recuerdo que en mi anterior gobierno entregamos 9.000 computadores y fueron cerca de 4.000 millones de pesos que nosotros colocamos en el ministerio para que se financiaran este tipo de iniciativas. Y por eso tengo muy fresca la memoria en que esos computadores que entregamos hace ya casi 7 años están muy obsoletos. Y por eso le dije a la ministra que los 3.000 computadores son muy importantes pero que necesitamos 5.000 computadores más. Entonces, bueno, ¿quién más que yo que he estado muy vinculado con el tema y que aporté 4.000 millones de pesos para tener 9.000 computadores, hoy esté reclamando más equipos para nuestra gente? Entonces, en esa línea nos estamos moviendo y esperamos seguir entregándole noticias positivas a los estudiantes del departamento que realmente las están necesitando. Consternados, quedaron los habitantes del corregimiento San José de Oriente, jurisdicción de La Paz, tras enterarse de un caso de suicidio en dicha población. Se trata de Edwin David Lagos Ramos, quien se autoeliminó mediante la modalidad de ahorcamiento en la sala de su residencia. Los familiares de la víctima quedaron perplejos al observar la trágica escena y de inmediato alertaron a las autoridades policiales quienes acudieron al llamado. Posteriormente arribaron peritos judiciales de la SIJIN y realizaron una inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de Valledupar. Los seres queridos del fallecido, padres de dos hijos, aseguraron que desconocen las causas que lo conllevaron a tomar la fatídica decisión. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Mientras realizaba una instalación de una motobomba, recibió una descarga eléctrica Albeiro Jiménez. El hecho ocurrió en la finca La Ceiba, ubicada en la zona rural del municipio de Río de Oro. Los trabajadores del predio, al percatarse de lo ocurrido, trataron de auxiliarlo, pero una vez lo examinaron, se dieron cuenta que no contaba con signos vitales. Agentes del CTI de la Fiscalía realizaron una inspección técnica del cadáver y lo condujeron a la morgue de la población aledaña, donde efectuaron las labores forenses. Las autoridades recomiendan tomar las precauciones correspondientes en las instalaciones eléctricas antes de realizar cualquier trabajo para evitar esta clase de hechos lamentables. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma C.Y.J. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma C.Y.J. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma C.Y.J. Sobre el mediodía de ayer miércoles 20 de enero, un local comercial de Aguachica de Razón Social, Hannah Stott, fue atracado por delincuentes que logró entrar y salir del lugar, como Pedro por su casa. El hombre logró hurtar cerca de 800 mil pesos en efectivo y un parlante. Los hechos fueron captados por una cámara de seguridad del establecimiento comercial, perteneciente al sector de maquillaje y belleza, el cual está ubicado en la calle Sexta, con carrera 11. En el video se logra apreciar cómo el hombre ingresa por la parte trasera del local y tras revisar todo el lugar, procedió a llevarse el parlante y el dinero, saliendo por la puerta principal. De acuerdo con la víctima, el delincuente se acercó a la casa de la madre de la dueña del establecimiento que queda al lado, preguntó por el servicio de una habitación. En la vivienda riendan habitaciones y al menor descuido ingresó a la casa, la cual tiene acceso al local Hannah Stott por la parte trasera. El ladrón quedó totalmente identificado en el video. Es un hombre de tez trigueña, estatura media y portaba una camiseta gris y un estampado amarillo, pantalón jean y tenis de color gris. El gremio del comercio pide a las autoridades mayor presencia en la zona comercial, ya que en los últimos días varios propietarios de establecimientos han sido atracados, situación que ha sido difícil para los comerciantes debido a que esta es una temporada de pocas ventas. Al parecer los ladrones siguen sin dar tregua en Aguachica y según manifiestan algunos ciudadanos, de nada sirve que sean capturados por la policía, pues a las pocas horas ya están en libertad. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario. Como Henry Astudillo Leal, de nacionalidad venezolana, fue identificado el hombre que fue hallado muerto la mañana del domingo en el lote del IDEMA, ubicado en inmediaciones del mercado público en Valledupar. En hecho que están siendo investigados por las autoridades. Según datos suministrados a este medio, el oxiso estaba boca arriba, en medio de pedazo de colchonetas, vestido con una pantaloneta color vino tinto, y uno de sus pies estaba amarrado con una sábana. Un habitante de calle observó al hombre en esas condiciones y dio aviso a las autoridades que pasan por el sector. Los uniformados procedieron a cordonar el área y hacer las pesquisas pertinentes entre algunas personas que por allí pasaban. El cuerpo quedó en medio del lote que está enmontado a donde asistieron peritos de la SEGIN y de la policía, los cuales dieron inicio a la indagación y recolección de elementos de prueba. Lo que se comenta en la zona es que presuntamente el oxiso era habitante de calle y al parecer no registra lesiones algunas. Sin embargo, todo está siendo materia de investigación. De Henry Astudillo Leal se conoce que llegó procedente del país vecino de Venezuela, al municipio de La Paz, en donde convivía con una pacífica y tenía una niña de 12 años. Esta tarde fue sepultado con asistencia de sus familiares. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera. GPS Alarma CYJ Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS, alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS, alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13-C109 Valle Dupar, Cesar 316-808-7016 Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso nos hace Diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Amaneces mucho antes que el sol Y conviertes la tierra en frutos Y el fruto en futuro Agroceba Almacén agropecuario Ofrecemos herbicidas Abonos Melaza Alambre de púas Semillas Sales mineralizadas Mangueras agrícolas Accesorios para cercas eléctricas Sogas Talabartería Medicamentos veterinarios Vacunas Concentrados Palmistes Y todo lo relacionado con insumos agrícolas Nuestra atención veterinaria para tu mascota Es preferencial Aquí encontrarás vacunas y medicamentos Canal para atención personalizada Y soporte técnico al cliente WhatsApp 301-603-7088 Ven y visítanos Contamos con todos los protocolos de bioseguridad Para tener el gusto de atenderlo Estamos ubicados en la calle 20 Número 11-211 En el sector del mercado público en Valledupar Agroceba Almacén agropecuario Llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica Con mayor velocidad y estabilidad en la navegación Y con conexión punto a punto o G-PON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones Y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente Espéralo muy pronto Digitel, comunicación sin límites Regresa a clases como un poderoso Con los útiles escolares que encuentras en promociones el poderoso Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más Promociones el poderoso Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz Cesar El servicio de urgencia del hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín en Valledupar Estaría listo a finales del primer trimestre del presente año Así, lo dio a conocer el gerente Olmer Jiménez Dita Sí, efectivamente Es una urgencia que se cerró hace más de cuatro años Que no fue en esta administración Al contrario Pienso que en lo poco que nosotros llevamos aquí Hemos avanzado mucho Teniendo en cuenta que cuando nosotros ingresamos aquí en abril No iba el avance en más del 10% Tenemos las evidencias fotográficas y videos donde todo esto estaba totalmente en cero Hoy podemos mostrar que vamos a un avance de más del 70% Teniendo en cuenta todos los inconvenientes que se presentaron Casi cinco o seis meses donde se cerraron cualquier tipo de construcción Cualquier tipo de obra Pero no por inconvenientes nosotros Sino por directrices nacionales donde se mandó a cerrar Que no se realizara ningún tipo de obra E inmediatamente cuando nos abrieron las puertas Inmediatamente nosotros iniciamos labores Y hoy orgullosamente podemos decir que estamos en el 70% de avance Sin embargo, aspiramos Y es un compromiso que tiene el contratista Que en el trimestre pueda estar cerrando obra y entregándonos la urgencia Pero también hay que dejar claro que esto no es una obra que está contratada Con el Hospital Eduardo Redondo Daza Esto es una obra que depende directamente de la Secretaría de Obras del municipio como tal Una institución que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca estar ahí Brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos Para que inicies tus estudios en el 2021 Hemos desarrollado diferentes planes de financiación Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene De acuerdo a las recomendaciones médicas Una persona que recientemente superó el COVID-19 Tendrá que seguir con el autocuidado Y deberá permanecer en casa aislado por lo menos 15 días más Hay que tener claro cuando una paciente es diagnosticado con una infección por COVID-19 Con una prueba pues ya positiva para SARS-CoV-2 Esta paciente debe aislarse por 14 días en casa con unas recomendaciones médicas Si el paciente tiene algún síntoma pues se le da un tratamiento Completado los 14 días, después de hacersele su seguimiento a este paciente Ya sea telefónico, por parte de su IPS o EPS De acuerdo a las condiciones clínicas, cumpliendo los 14 días El paciente puede reingresar nuevamente a sus actividades laborales Pero con sus medidas de autocuidado como son El uso del tapabocas, el lavado de manos frecuente Y el aislamiento pues social Entonces igualmente hay que continuar con el mismo cuidado Es más, si la persona va a hacer alguna actividad al aire libre O con ciertas personas debe mantener su tapabocas Mientras cumple unos 14 días más después de salido el aislamiento De los 14 días con prueba positiva No tener de pronto alguna actividad que vaya a comprometer a otras personas De las cuales él hace parte de su trabajo Como el caso de pronto de un artista que tenga que presentarse Pues igual tiene que usar su tapabocas No debe estar sin tapabocas para hacer su actividad Entonces pues esas son las recomendaciones Y pues la hidratación Y las otras recomendaciones que damos como médico En caso de presentar nuevamente fiebre, dificultad y tos Pues el paciente debe aislarse o acudir al servicio de urgencia Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y con qué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase, flan, bizcochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 13-18 Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos El presidente del consejo de Valledupar, Manuel Gutiérrez Habló de la conformación de la mesa directiva de las comisiones permanentes de la corporación Se eligieron las mesas directivas de las comisiones permanentes de la corporación municipal Quedando conformadas de la siguiente manera En la comisión primera permanente Que es la comisión del plan de desarrollo Quedó como presidente el concejal César Maestre Y como vicepresidente de esa comisión el concejal José Eduardo Génico De la comisión segunda que es la comisión de presupuesto y servicios administrativos Tenemos que quedó de presidente el concejal Luis Fernando Quintero Y como vicepresidente quedó el honorable concejal José Gómez El de la comisión tercera que es la comisión de gobierno y servicios públicos Quedó como presidente el concejal Pedro Manuel Lóperena Y como vicepresidente el concejal Rodrigo Álvarez Y de la comisión cuarta La última comisión que integra las comisiones permanentes de esta corporación Que es la comisión de la equidad de la mujer Quedó como presidente el concejal Guido Castilla Y como vicepresidente la concejal Telma Gómez Con esto quedaron elegidas todas las mesas directivas De las comisiones permanentes de esta corporación Y con ellas bueno se inicia en esta vigencia Digamos a ordenarse administrativamente la corporación municipal Han sido 20 días Una nueva experiencia Una experiencia administrativa Una experiencia más en esta carrera política que apenas comienza Y nos hemos sentido bien tratando de acomodarnos Y mirarnos que mejor dirección le damos a la corporación Desde el ámbito administrativo No ha sido fácil El tema de la pandemia nos ha obligado a reinventarnos Como comúnmente se dice Hoy estamos en sesiones virtuales O continuamos en sesiones virtuales Y estamos pensando este año En vista de que la pandemia no ha dado tregua Mirar si podemos implementar las sesiones mixtas Es decir En la misma sesión estarán Al mismo tiempo Concejales conectados de manera virtual Y concejales Estando en la sesión de manera presencial En el recito del consejo Claro está respetando Los protocolos de bioseguridad En lo que tiene que ver Con el distanciamiento Entre uno y otro concejal Y los demás asistentes Como el personal administrativo Que tendrá obligatoriamente Que asistir a esas sesiones presenciales Los delincuentes Cada día se las ingenian Para robar vehículos Sin embargo Existe una empresa en Valledupar Que los recupera GPS Alarma Seye Jota Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7 Alarma doble vía Alarma con encendido a distancia Alarma con sensor de proximidad Y además Venta de GPS Luces LED Exploradoras Controles universales Alarmas de carros Y cámaras de seguridad Obten los servicios de GPS Alarma Seye Jota Y si algún delincuente Se roba tu vehículo No te preocupes Nosotros te lo recuperamos Encuéntranos En la diagonal 18D Número 2050 En los caciques GPS Alarma Seye Jota Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual Brindaremos 17 mil millones de pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies Tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Dale gusto a tu paladar Saboreando los más Deliciosos postres Y con qué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo De tortas Tooth cakes Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos especiales Ven y disfruta Nuestro café De origen Visítanos en la carrera Diez Número trece Dieciocho Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al Tres catorce Tres diez catorce Catorce Y cinco ochenta y ocho Ochenta y seis Treinta y nueve Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias veinticuatro horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez Número trece C ciento nueve Valle Dupar Cesar Tres dieciséis Ocho cero ocho Setenta dieciséis Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Esto nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Amaneces mucho antes que el sol Y conviertes la tierra en frutos Y el fruto en futuro Agroceba Almacén agropecuario Ofrecemos herbicidas Abonos Melaza Alambre de púas Semillas Sales mineralizadas Mangueras agrícolas Accesorios para cercas eléctricas Sogas Talabartería Medicamentos veterinarios Vacunas Concentrados Palmistes Y todo lo relacionado con insumos Agrícolas Nuestra atención veterinaria Para tu mascota Es preferencial Aquí encontrarás Vacunas Y medicamentos Canal para atención Personalizada Y soporte técnico Al cliente Whatsapp Tres cero uno Dos seis cero tres Setenta ochenta y ocho Ven y visítanos Contamos con todos los protocolos de bioseguridad Para tener el gusto de atenderlo Estamos ubicados en la calle veinte Número once doscientos once En el sector del mercado público en Valle Dupar Agroceba Almacén agropecuario Llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica Con mayor velocidad y estabilidad en la navegación Y con conexión punto a punto o GPON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones Y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo Y eficiente Espéralo muy pronto Digitel Comunicación sin límites Regresa a clases como un poderoso Con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso Morales Cuadernos Uniformes Calzado escolar Lápices Crayolas Termos Y mucho más Promociones El Poderoso Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera En La Paz Cesar Con el objetivo de llevar los servicios de salud a las poblaciones vulnerables El Hospital Eduardo Arredondo Daza continúa llegando a los barrios de Valledupar a través de jornadas extramurales con las que se brindan atención integral a las comunidades El Hospital Eduardo Arredondo Daza tiene presencia en todo el municipio de Valledupar contamos con 22 centros rurales y contamos con 7 centros urbanos distribuidos en todas las comunas Eso nos lleva a la responsabilidad de que podamos brindar una atención eficiente con calidad pero lo más importante que es lo que quiere esta administración del medio castro una atención humanizada Entramos en el mes de abril exactamente en el momento en que la pandemia estaba en su furor iniciando aquí con un alto número de casos Esto no ha sido impedimento para que nosotros podamos llevarle la salud a todos los vallenatos Nos reinventamos, creamos una estrategia de salir de las cuatro paredes del Hospital Eduardo Arredondo Daza Y llevar los servicios de salud a las diferentes comunas, a los diferentes barrios Hemos ido casa a casa en las zonas o en las partes donde vemos que hay la necesidad de la prestación del servicio Donde vemos que la población es vulnerable, ahí estamos haciendo presencia En las próximas semanas la atención extramural llegará a más barrios con los servicios de medicina general Vacunación, odontología, citología y crecimiento y desarrollo Además se brindará atención a la población migrante a través de nuestros convenios con organizaciones internacionales La población venezolana era huérfano de los servicios de salud Aquí nadie atendía a la población venezolana Ellos tenían que rogar de una manera denigrante solicitando un servicio porque ninguna institución los estaba atendiendo Ni en el público ni en lo privado Uno de los pocos que lo atendía pero no de una manera integral era el Hospital Eduardo Arredondo Daza Nosotros sin embargo con esta administración logramos hacer unos convenios con unas fundaciones como AmeriCare y como AHF Con el fin de brindarle una atención integral Hoy podemos decirlo con orgullo asignamos un centro exclusivamente para la atención de la población migrante Que es el Centro La Victoria Allá le estamos brindando una atención en diferentes programas Medicina general, citología, entrega de medicamentos que esto es importante Y con una fundación que es AHF que va encaminado a la población de VIH positivo Que nosotros le estamos realizando pruebas totalmente gratis Y aquellos que salgan positivos, lastimosamente le estamos entregando el tratamiento Le estamos haciendo el seguimiento y manejo a esta población Jorge Popo Barro, presidente de la Asamblea del Departamento del César ¿Cuál es la expectativa que hay en este año de la Asamblea del Departamento del César? Bueno, primero darle gracias a Dios por la salud que hoy nos está dando a pesar de esta pandemia Y este enemigo invisible que tenemos que ha acabado con muchas vidas Pero sé que muy pronto la vacunación va a estar en el Departamento del César Este año vamos a impulsar proyectos importantes de la mano del gobierno departamental Como es el Plan Vial que son 300 kilómetros que se van a hacer en este cuatrenio La construcción de 5 hospitales nuevos La remodelación o la reestructuración de los puestos de salud De estos municipios, de estos corregimientos que hoy lo están necesitando Porque nos da tristeza, que no tienen donde llevar una persona con un dolor de cabeza Seguir apuntándole al tema social Seguiremos trabajando Porque el gas natural llegue a este gran municipio de Pueblo Bello Y a muchos municipios del Departamento del César Hoy como presidente siempre hemos trabajado y nos gusta llegar a los municipios Y a los corregimientos, a sus veredas Vamos a descentralizar la Asamblea Respetando los protocolos de seguridad de la pandemia El ejército colombiano es uno de los más reconocidos en el mundo Y la formación de los futuros comandantes del Ejército Nacional Ha sido clave en este reconocimiento No formamos solamente un militar como tal Sino formamos un ser humano Con unas grandes disposiciones a servirle al pueblo colombiano Un semillero de profesionales que se forman año tras año En la escuela militar José María Córdoba Una institución de gran reconocimiento a nivel internacional Me siento orgullosa y agradecida con mi institución Por haberme permitido tan grandiosa oportunidad de viajar al exterior Y de esta manera capacitarme en diferentes modalidades Que tienen los diferentes ejércitos alrededor del mundo Claro, ejércitos del mundo como los de Corea del Sur Estados Unidos, Alemania y otros Llegan a capacitarse en la escuela militar Y los de Colombia pueden ir a sus países Cualquiera de nuestros estudiantes de la escuela militar Puede aplicar a las comisiones El proceso parte de la carta de invitación que nos llega del país amigo Países aliados que admiran la infraestructura El trato, el bienestar y la exigencia militar Y académica con la que cuenta esta institución educativa Permitiendo a sus estudiantes abrir puertas Para participar en misiones internacionales a futuro En el país no hay ninguna institución que tenga la capacidad de internacionalización Que tiene mi escuela militar Una institución educativa en la que miles de colombianos y extranjeros Han escogido como elección de vida